¡Ey! ¡Buenas! ¡Bueno! ¡Venga, Karol G! ¡Eres tú! ¡Obvio, amor! ¡Venga, no lo puedo creer! ¡Estoy atendiendo a la bebecita! ¡Ey! ¿Cómo así puedes? ¡Bebecita no! ¡Bichota, papi! ¡Bueno, bichota! ¡Como sea! ¡Cuéntame! ¿Qué vas a querer? ¡Venga! Siempre veo esta bodega en los videos y me dijeron que los productos eran una chimba, así que yo vine a ver qué tal es tu leche. ¡Ay! ¡No, bueno! ¡Yo tampoco soy tan duro! ¡Ven, te pasa que yo cierro aquí! ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Pasa pa' dónde? ¡Yo vine pa' probar esa, la Dobon! ¡Ah! ¡Esta! ¡Disculpa!